La noche y el misterio La serenata le traigo a mi regreso Para mi madre el beso que le dejé al partir Yo sé que mi partida le ha destrozado el alma Que nunca tuvo calma desde que yo me fui Por eso mi guitarra recoge la tristeza Y hoy tengo la certeza de lo ciego que fue Oh madre arrepentido le ruego me perdone Por ti ya no mencione mi gratitud de ayer Mis besos serán pálsamos que jugarán su llanto Pues he sufrido tanto que hasta perdí la fe ¡Fuerza, venimos! Anduve mil caminos de locas ilusiones También copas y amores que necio compartir Mientras que allá en el rancho la perla más preciada Me la va madrugada al cuino de un cantil Tal vez otra mañana de la niñez florita Retornen a su vida la calidez de ayer Y al verla complacida y llena de alegría Devuelva lo que un día tan crueso le robé Oh madre arrepentido le ruego me perdone Por piedad no mencione mi gratitud de ayer Mis besos serán pálsamos que jugarán su llanto Hoy se sufrido tanto que hasta perdí la fe